saludos amigos de me gusta los deportes oiga y la mejor la radio número uno de los bravos alastas estamos aquí con Eugenio suave tercera base del equipo arizona como estas hermano bien bien Carlos un placer verte de nuevo hermano bien es un cambio del equipo de Seattle al equipo de arizona un equipo que estuvo el año pasado en la serie mundial te he visto ya que empezaste completamente encendido como te como te sientes como te gusta este equipo mira bien de verdad agradecido por Dios por la oportunidad que me brinda de estar en un equipo como este nunca imaginé el cambio pero sabes viendo este negocio ya es mi cuarto equipo y contento de verdad me han recibido súper bien agradecido por la organización por la oportunidad que le da de nuevo a mi carrera de estar en un equipo que quiere que tiene ganas de conseguir el campeonato y de verdad para mí es un honor ser parte de este equipo que lo catalogan mucho ofensivo pero también el año pasado es un trabajo espectacular añadiendo que tiene la tercera base pone el equipo en otro nivel también que este Marte Perdomo Gurriel veo una química usted de única te encanta lo que estás viendo cuando tú tienes latinos así caballos y con mucha experiencia también como Rubieles y que ustedes son los más experimentados en el equipo hablando de latinos te impira y eso es lo que yo siento ahora mismo cuidado me siento contento porque ellos me han recibido con muy buena actitud de verdad me siento súper contento de ser parte de ellos y lo estamos disfrutando bastante este inicio de temporada ha sido bastante buena no solamente para mí pero para el equipo ha sido bueno y de verdad que es lo que queremos seguir manteniendo esa química y conseguir el juego victoria y salir a jugar todos los días duros y ganar oye lo otro que tiene un parque con aire acondicionado que rico es ya no está en el frío ya no está en el frío háblame de eso es bonito es bien saludos amigos de mi gusta los deportes oiga estamos bien gracias a Dios agradecido al Señor de estar aquí y vete nuevamente claro claro día a día a día a día esperar la decisión del Señor tú sabes que uno se agarra del Señor al final y dice que tiene la última palabra me hizo un un all right pero todavía no han salido resultados, estaban esperando resultados a ver que sale y es positivo bueno, Gerardo te tengo que hacer esta pregunta porque tuviste tu primera vez en una serie en un día cuál fue este sentimiento que tuviste de estar ahí agradecido a Dios primero que nada claro claro no pero no muchos llegan a una fe así mismo yo estaba agradecido con Dios y yo me estaba disfrutando de eso sin presión yo lo que me decía en mi mente nosotros no estamos a pelotar aquí y vamos a disfrutarnos, a jugar pelotas agresivas, a divertirnos sobre todo sabes disfruté bastante hace muchos consejos de David Ortiz cuando estaba ahí le hice unas cuantas preguntas tú sabes como son gente que estaban como Jire, Alex Rodríguez que estaban cubriendo la ahora para Fox, la serie exacta le hice unas cuantas preguntitas ahí tú sabes que ellos tienen tiempo en Grandes Ligas y lo bueno es que gracias a Dios todo salió bien es lo importante, sabes muchos como tú dijiste ahorita muchos no tuvieron la oportunidad de estar ahí en una serie mundial y gracias a Dios uno a temprana edad apenas su segundo año de carrera es lo mejor que le ha pudo pasar uno en su carrera es muy importante, Marte es el caballo del equipo, uno de los caballos del equipo, yo creo que ha sido súper especial para mí, una bujía increíble una comunicación, una combinación que tenemos ya hace varios años y nosotros gracias a Dios que sabemos lo que tenemos que hacer sabemos que Dios pone cada uno en su lugar y yo aprovecho mi tiempo con él y saco lo mejor de él, lo miro cuando está bateando tú sabes porque es un pelotero que es subestimado con cierta calidad y madurez de juego que él tiene aquí que se podía decir que era uno de los mejores de esta liga y lo tienen subestimado sabes y al final yo estoy agradecido de que él demuestre cada día lo que él vale me gusta los movimientos que han hecho el equipo, trayendo a Hong Kong, trayendo a Dolores Rodríguez, este equipo quiere ganar claro, solamente se quedó con lo que llegara el año pasado claro, claro, tú sabes, fueron buenas adquisiciones y yo creo que yo hablaba con Heysen y a Miel, que era asistente en el outseason, le decía que por lo menos nosotros necesitábamos que sea dos abridores más, tú sabes o un abridor más, élite, un plus y un relevita plus, tú sabes que con el equipo que teníamos de bateo, yo creo que nosotros podíamos llegar todavía a hacer algo porque al final esto es un equipo joven, ligado con un veterano pero estamos saludables, tú sabes, podemos hacer muchas cosas, al final consiguieron dos, consiguieron a Montgomery, a Rodríguez, dos buenas adquisiciones, trajeron a Suárez, tremendo, tú sabes, es una profundidad, es la defensa súper tremenda, increíble como no sé cómo no se dan un guante de oro, Suárez venía de jugar a 162.000.000.000.000.000.000.000.000 Los juegos, son mejores números de defensa y ni finalita quedó, pero al final son cosas que uno no puede controlar, tú sabes, eso es Dios que tiene el control y el dominio. Hacia adelante, Dios te bendiga. Amén, amén, y muchas gracias. Ponte para lo tuyo, Mike, para que te aquí oíste. Ay, te ayudo a dar más deporte, te mandaron saludos, caballito. Amén. Saludos amigos de Me Gusta Los Deportes y la Mejor de la Radio de Los Bravos de Atlanta, oiga mi hermano, oiga Ronald Acuña, ¿cómo estás Ronald? Muy bien, gracias a Dios, caballo, ¿tú sabes? Otro año más, empezando la temporada como es, línea de hit y a robar base. De una. Ese es el Ronald Acuña que todo el mundo conoce, hermano MVP al año pasado, te felicitamos. Gracias. Primero que nada, un año de un reto, porque sé que todavía hay un negocio que terminar. ¿Tu deseo para esta temporada de este equipo? Mantenerme saludable primero que nada, y en lo personal, ganar la ser mundial, yo creo que cargar el trofeo es lo que cualquier pelotero desea. Espero que todos los muchachos que me recló se mantengan saludables para tener buena temporada, todo por favor de ellos. ¿Te gusta lo que ves en el equipo? Sé que Nostal y Rosario trajeron a este muchacho, ahora nuevo, pero también la entrada de Duval. ¿Cuán importante ha sido para ti? Mira, mucho, ¿verdad? Que Duval yo creo que ya es parte de este equipo de hace mucho tiempo, del 2021, que cuando ganaron la serie mundial, ha hecho buen trabajo todos los años aquí, con Boston. Está en el tipo de pelotero que es, yo creo que sí, él está aquí por un propósito. En sprint training pasó lo de que tuviste que ir a chequearte las rodillas, descansaste, volviste para atrás, ¿te sientes bien completamente? Bien, 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 gracias a Dios, 100% saludable. Yo creo que eso es lo más importante, salud, para seguir derrochando mi talento en el terreno. Vas a jugar todo el tiempo refil, no hay más. Todo el tiempo refil, 261 juegos de la temporada. Ahí está, mi gente. Bueno, seguiremos entrevistándote, bendiciones y que tengas una gran temporada. También, caballo, gracias. Saludos, amigos de Me Gusta, Los Deporques y la mejor, la radio de los Bravos de Atlanta. Tenemos aquí a Reinaldo López, nuevo iniciador de nuestro equipo. Reinaldo, ¿cómo te siente haber llegado a un equipo de esta dinastía de los Bravos de Atlanta? De verdad que me siento contento y feliz de tener un equipo como esta, tiene mucha historia. Y aparte de lo que ya han venido haciendo estos años atrás, y creo que para mí es una bendición tan en un equipo como este tiempo. Bueno, los Bravos te dan tres años de contrato, fue sumamente especial. Hablando contigo, te pregunté si ellos rápidamente te dijeron de Revista pasar a ser iniciador. ¿Cómo ocurre todo esto? No, ellos, claro, vi en algún mí que quizás yo no lo veía y ellos me hicieron la pregunta si yo estaba de acuerdo en que ellos me estrecharan un poquito en el Pintrening para ver lo que pasa. Y yo le dije que sí, que está bien. Y ahí en el Pintrening fuimos, ¿sabes? El building up como un apelor y las cosas salieron bien. Y ya faltando como unos semanas a que se acabaron el Pintrening. Y me dijeron, mira, te dan a ser iniciador. Que bueno. Y nada, aquí en la rotación otra vez, después de tres años. Desde el 21, no iniciaba esa oportunidad que llega. ¿Qué tú crees que fue lo que te costó? Estuvimos hablando y me dijiste algo que te costó como que muy fuerte y la espesa. Háblanos de ese momento. ¿Qué te encontraste conmigo? Sí, yo en el 2018 tuve una buena temporada. Y, o sea, las millas mías estaban buenas después. En el 2019, 2020, no sabes cómo se trabaja fuerte. Que para mí era fuerte. Y en realidad me estaba poniendo fuerte. Y la flexibilidad no la tenía como antes. Ok. Y ya en vez de estar tirando 96, 97, comenzaba a tirar 91, 92. Wow. Y sí, ya hasta yo mismo pensaba que ahí, yo creo que esa era la gasolina que le quedaba al brazo. Ajá. Y él me dijo, mira, lo que pasa es que tú no estás flexible. Yo no llegaba el brazo bien atrás. Oigan eso. Y él me decía, la escápula tuya está soldada y ahí la escápula no te sale. Tú estás malo, malo. Eso es raro que tú no te has lesionado del hombro. Yo le dije, sí, yo me lesioné una vez del hombro. Miren eso. Y él me dijo, sí, es por eso. Vamos a tratar de trabajar fuerte en la pierna, pero arriba tú tienes que estar flexible y todo eso. Y comenzamos así a trabajar, a trabajar. Y obvié un poquito eso de la pesa arriba. En vez de hacer mucho peso, hago poco peso y más repetición. Y de verdad que eso ha sido un cambio grandísimo en mi vida. De ahí volví otra vez en el 22. Ajá. Y de ahí en el 2023 comenzaron la milla otra vez en el 97, 98. Y el año pasado llegué a tirar hasta 101 millas. Y creo que eso me ha ayudado bastante. Qué bueno, qué bueno. Encontrarte ahora con una rotación como esta de Atlanta y esa fanaticada que tuviste este opening day aquí primera vez para ti. ¿Cuán grande fue? Tremendo, tremendo. Y de verdad que al ver eso me siento ahora más comprometido. De dar más el todo por el todo, cada uno que salga al terreno. Creo que esa ovación que fue ayer mi primer juego aquí. Y de verdad que creo que entiendo el feeling que tienen cada uno de los peloteros aquí. Aquí la meta es ganar todo el tiempo. Todo por el todo, para ganar ese juego y para demostrar ese respaldo que nos da la fanaticada. Y devolvérselo para atrás con Jógana. Creo que eso es lo más importante ahora mismo. Te deseamos lo mejor. Sigue trabajando duro y pon el nombre de Dominicana y Latinoamérica en alto. Amén. Así va. Dios te bendiga. Amén. Gracias. Saludos amigos de Me Gusta Los Deportes y la mejor, la radio de los bravos de Atlanta. Estamos aquí con Marcelo Zuna. Y hermano, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios aquí. Batallando como siempre. Año nuevo. He visto que no has parado. Ya tienes tres para la calle. Veo el swing completamente. Pero lo que me encanta es tu sonrisa, disfrutándote el juego. ¿Cómo te sientes para esta temporada? Bueno, me siento bien, gracias a Dios. Muy feliz. Estoy con mi familia al 100. Estoy en un proceso ahora mismo que todo lo que respiro es paz y tranquilidad. Y mucha felicidad. Y contento de estar aquí nuevamente con los bravos de Atlanta. Me encanta lo que veo en el equipo. Una atmósfera única. Sé que ustedes quieren terminar lo que se empezó el año pasado. ¿Y cuán es importante empezar bien? ¿Cómo está empezando este equipo ahora mismo? Bueno, eso es muy importante porque recuerdo siempre que dicen los viejos de la República Dominicana, de mi país, que se pica el antes, pica dos veces. Y también no es como uno empiece. Uno tiene que terminar fuerte y ready para jugar diez meses. No sé. ¿Cómo te gusta el picheo? ¿Cómo ha visto el picheo del equipo? El picheo está bueno. El picheo está bueno, gracias a Dios. La ofensiva. Nosotros varios estamos, tú sabes, como un poquito desagustados, pero uno se pone unido. Lo importante es que nosotros somos un equipo que en cualquiera de uno de esos innings uno hace cinco y seis carreras y ya uno completa el día. ¿Vas solamente a jugar DH o te vas a jugar alguna vez? No, me vas a jugar DH más por ahora. ¿Pero tú estás preparado para primera? Yo te he preparado porque si yo me dejo con quien de primera o nadie sabe. Pues yo estoy siempre preparado. No tiene que estar ready para lo que venga y lo que Dios le mande a vos. Te deseamos lo mejor fuerte en esta temporada. Amén. Gracias. Amigo de tu sabor deportivo, aquí estamos con Marcelo Osuna. Marcel, líder de cuadranoculares en las mayores y en este último partido contra los Marnies, demostraste por qué eres el líder de Jorrones a la hora buena en el noveno episodio con dos outs y tu equipo perdiendo. Le diste la ventaja a tu equipo. Bueno, es algo que le doy las gracias a Dios primeramente. Le doy las gracias a mi familia que siempre me dan el apoyo que recibió Mereco y me siento orgulloso de lo que estoy haciendo este año y gracias al trabajo que hice en la temporada muerta. Marcel, cuando llegaste aquí a los Marnies de Miami, eras uno de los peloteros con más talento en el negocio y todavía lo eres. Pasaste unas situaciones, pero en el 2023 viniste por todo lo alto. Premio Juan Marichal por ser dominicano más destacado. Y con todo lo que pasaste, nunca habías pegado 40 cuadras angulares y lo hiciste en el 2023. Sí, eso es gracias a Dios la confianza que creé y todo el altibajo que tuve años anteriores. Y gracias a Dios mi mente fue excelentemente positiva y fuerte y nunca bajé la cabeza. Siempre venía con la misma actitud al estadio a dar lo mejor de mí y a ser quien yo soy. Un tipo de persona que siempre está alegre, siempre comparte con sus compañeros, siempre busca la manera de ayudar al equipo lo más que pueda. Y gracias a Dios me tiene aquí en el lugar donde estoy ahora mismo. ¿Empezaste esta temporada para buscar al primer Juan Marichal otra vez en el 2024? No estoy pensando en eso, pero si está de Dios que yo me lo pueda ganar otra vez sería un éxito. Y me siento muy orgulloso porque fue uno de los inspiradores a que uno esté donde está ahora mismo. Juan Marichal es un honor y es una eminencia y una leyenda que uno tiene que valorar. Bueno, se habla mucho de otros peloteros dominicanos, Juan Soto, Vladimir Guerrero, Junio, por poner un ejemplo. Pero no se dimensiona tanto el nombre de Marcelo Osuna. ¿Qué tú crees sobre eso? Bueno, yo no creo nada. Yo solo simplemente vengo a jugar mi pelota, a divertirme, a dar lo mejor de mí. Y ellos son buenos, son buenos jugadores y son talentos jóvenes. Ya que estoy casi saliendo de béisbol, pero me queda uno cuantoñito más, hasta que Dios quiera, y yo doy lo mejor de mí. Tú eres el líder de este conjunto junto con Rona Lacuña. Sí, aquí todos somos líderes, aquí no hay un líder. Amigos de Tu Sabor Deportivo, siempre un placer compartir con ustedes. Esta vez nos encontramos aquí con un hombre que está regresando al Big Show, a la gran capa, donde él pertenece, su talento, Miguel Sano. No, primeramente, gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí. Otro día más de vida, otro día más en el terreno de juego. Y la gran oportunidad, la bendición que Dios nos ha brindado de volver al terreno de juego. Sano, 2022 fue tu último año en Grandes Ligas. Luego de ahí saliste. Y muchos quizás pensaban de que tú no ibas a volver ya al Big Show. Veían a un Sano quizás ya que había tenido problemas de lesiones, quizás no tenía la producción adecuada, pero fuiste a la liga de invierno, te fajaste. Porque diste unos palos ahí con las estrellas orientales. Y eso pagó tu fruto para que Anaheim te firmara. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Lo más grande de esto es nunca bajar la cabeza, nunca rendirse, siempre estar positivo. Y tener fe en Dios, que Dios es real, Dios es bueno. Quizás nunca lo hemos visto en persona, pero quizás en sueños y todo eso lo hemos podido ver. Y siempre le pedí a Dios la oportunidad de volver al terreno de juego. Me puse a trabajar bien duro, como siempre lo he hecho. Y nada, lo que le pedimos a Dios es que nos libre de lesiones y nos dé la oportunidad de seguir en el terreno de juego. Por ni que sea ocho o nueve años más y estamos ready to go. Cuando te viste fuera de grandes ligas, ¿fuiste pesimista en un momento? ¿Pensabas que no iba a volver? ¿Te pasó por la mente? No, más le tuve miedo a mi lesión. Que me molestaba mucho la rodilla y todo eso. Pero nunca dije que no, siempre dije, para mí eso no es nada, yo vuelvo. Yo soy un caballo y yo lo que sé es de palo y un bate caliente, todo el mundo lo quiere. Y eso es así, en verdad, le doy gracias a Dios por la oportunidad y estamos de vuelta. ¿Trabajaste tu físico con alguien especial? Sí, trabajé con mi hermana, trabajé con Ozzy, con una muchacha que le llaman Nicole también, que fue parte de mi proceso de adelgazar y todo eso. Y de verdad que me siento súper bien, me siento ready, contento, orgulloso y amable. Y me siento contento con Dios, que es lo primordial, que me dio la oportunidad. Ron Washington, un manillo ya veterano, tú estando aquí en Anaheim, donde también hay muchos jóvenes, una liga de veteranos y jóvenes. ¿Cuál va a ser tu función principal aquí en el equipo de Anaheim durante toda la temporada? Bueno, jugar pelota, tú sabes, depende de donde me ponga, quizás no juegue todos los días. Por eso aquí tiene su muchacho y todo eso. Pero estamos aquí, venimos a hacer trabajo, a dar 100%, a José a trabajar duro y a tener buena disciplina. El día que nos den la oportunidad, lo que hay que aprovecharla. ¿Qué tan difícil es volver y volver a estarse otra vez al mejor béisbol del mundo? Bueno, esto va a decir la verdad, mi hermano. Cuando a mí me dijeron que gustaba de nuevo de vuelta, yo quería estar llorando, pero estar aquí no es lo mismo que estar en invierno, ¿no? Esta es la verdadera carpa, la carpa roja, como dicen. Y de verdad que me siento orgulloso y daré todo lo mejor de mí aquí para que me mantengan aquí y me sigan dando la oportunidad. Muchas gracias, Anaheim. Gracias a ti, hermano. Miguel, Anaheim con nosotros en Tu Sabor Deportivo. Amigos de Tu Sabor Deportivo, seguimos aquí en nuestra cobertura de la temporada 2024 de Grandes Ligas. Aquí estamos con Vidal Bruján. Vidal, nuevo equipo, en el mismo estado de la Florida, solamente te mudaste unas cuatro horas. De Tampa a Miami. No, no, primeramente gracias a Dios y después a ti, ¿me entiendes? Realmente es cerca, máximamente tres horas, la diferencia es eso. ¿Y qué te digo? Nada, la misma pelota y el mismo enfoque. Tres años en Grandes Ligas. Se ha esperado mucho de ti, pues estas razones, lesiones y demás quizás no ha podido producir como se esperaba de ti. ¿Tú crees que viniendo a los Males de Miami vienen nuevos aires para Vidal Bruján? Sí, 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 de verdad que sí. Realmente viene muy enfocado. Sé que la temporada anterior de mí no ha sido muy buena en Grandes Ligas, pero la gloria de Dios, Dios sabe cómo hace sus cosas y qué te digo. Son cosas que pasan y hay que venir con más fuerza este año, yo me adianto. El cambio, ¿cómo lo tomaste? ¿Te sorprendió? ¿Estabas acostumbrado a Tampa? ¿O te sentiste bien cuando escuchaste la noticia? No, realmente me sorprendió, pero agradecido, como te dije a ti ahorita, agradecido con Dios los cambios que me han hecho ha sido para bien, no para mal. ¿Y qué te digo? Este es un negocio, este hacía la pelota y seguí enfocado. ¿Ha sentido presión Vidal Bruján al no producir en Grandes Ligas quizás en sus primeros años? Sí, 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 un poquito, sí. Me aflió un poquito también, pero gracias a Dios son experiencias que le pasan a uno y a cualquier pelotero. Y estamos aquí. Cuéntame en el sprint training, ¿cómo te acoplaste aquí con los coaches, con los otros jugadores? ¿Qué te ha dicho el dirigente de tu rol en este conjunto? No, realmente no fue tan difícil. Fue algo que, como aquí hay buena vibra, mucho ambiente bueno, ¿me entiendes? No fue tan difícil para mí. Simplemente hablar cada día, tratar de hablar, conocer, ¿me entiendes? Entregarme al equipo, que es lo importante. ¿Qué te digo? La cosa del manager fue que mi rol es jugar toda la posición, estar pendiente del juego y estar ready para cualquier situación. Mucho éxito Vidal, el talento está ahí. Gracias, gracias, sí me invito, amén. Y nada, vamos por este año que sea bueno, Dios me diante. Vidal Bruján con nosotros en Tu Sabor Deportivo. Amigos de Tu Sabor Deportivo, seguimos aquí en nuestra cobertura, es el Yankee Stadium. Así como le dije a Pipe, yo tuve que venir a Nueva York para hablar con estos dos señores que se me están cotizando. El manager de los gigantes del Cibao, Wellington Cepeda. No, mi hermano, un placer estar aquí en tu programa y contentísimo. Estoy en mi casa, yo vivo aquí en la temporada muerta, digo, en las dos o tres semanas que paso sin trabajar, porque desde que pasa aquí la liga de verano, aquí en la grande liga, he descansado una o dos semanas y estoy de regreso al país allá trabajando con los gigantes. Soy contentísimo de estar por aquí y de ser entrevistado por ti. Wellington, los managers de Miami no han iniciado bien. Tuve las impresiones ya de Arraes y de Pipo y Rueda, pero tú que trabajas con los lanzadores específicamente, ¿qué ha pasado con este conjunto? Porque vemos que el material en el papel no es tan malo para ese récord que tienen los Marlins. Sí, mira, sé que hemos perdido unos juegos ahí que tuvimos ventaja en la última etapa de los juegos, principalmente en la primera serie contra los Piratas. Y eso nos trazo un poquito, pero la misma vez hemos tenido varias lesiones en nuestro cuerpo de abridores, lo que es Cabrera, lo que es Garrett, la pérdida ya de Eury, de Pérez y sabemos ya lo de Sandy que lo perdimos por el año entero, igual que a Eury ya, con la misma cirugía, que es el atomillón. Y tenemos muchos lanzadores que por primera vez en grande liga tienen un rol diferente y creo que eso se toma tiempo para acoplarse y hacer un buen papel en ese rol positivo cuando uno está ganando. Yo creo que poco a poco, entre más juegos juguemos, creo que se van a acoplar y ustedes verán otro equipo, otro lanzador de Relevita lanzando en la parte tarde del juego para así sellar alguna de esas victorias. Háblame de Sisto Sánchez y Cabrera, dominicanos que están aquí en los Marlins de Miami, ¿cómo tú ves el progreso de ellos? Sisto, que unos años sin lanzar en grandes ligas, por lesiones, ¿cómo tú has visto que has regresado y en Cabrera también, cómo tú lo ves acá? Mira, Cabrera ahora mismo está rehabilitándose en ligas menores, ya lanzó cuatro entradas hace como tres días, muy pronto estará con nosotros, me imagino que alrededor de dos semanas ya estará con nosotros aquí abriendo partidos aquí a nivel de grande liga. Sisto, ¿qué te puedo decir? Sisto tres años sin poder lanzar por la lesión que tuvo en el hombro, varias operaciones, lo limpiaron y todo eso, y gracias a Dios nos sorprendió, para serte sincero un poquito, la milla que estuvo tirando en los entrenamientos. Llegó a tirar hasta 98, 99 millas, que algo que no nos esperábamos tan pronto, pero a la misma vez que está aquí ahora mismo en grande liga, lo estamos usando un poquito lento, una por el frío, estamos jugando en ciudades que hace mucho frío, gracias a que hoy el clima está bueno aquí en Nueva York, pero hemos jugado, tuvimos en San Luis, tuvo frío, y esos brazos se toman un poquito de tiempo para recuperarse y estarse en el 100%, pero sí esperemos que pronto, ya cuando entre mayo, lucemos un poquito más menudo y que empecemos a ver el sisto que vimos en el 2020, cuando fue la sensación del béisbol. Así es, Wellington, vamos a la liga dominicana de béisbol. Bueno, mucho le interesa, manilla de los gigantes del Cibao, Wellington Cepeda, el año pasado se quedaron cortos en Herrados Robin, con un buen material que tenía. Cuéntame, ¿qué tú crees que sucedió ahora en el tiempo? Ya pasaron unos meses y posiblemente en ese momento que ustedes quedaron fuera, hay muchas, muchas cosas, pero ahora que ya pasaron unos meses, las cosas se ven más fríamente, ya tú has podido analizar, ¿dónde estuvo el asunto de los gigantes del Cibao para no clasificar a la final? Mira, es un poquito difícil de explicar, de verdad que en papel, y yo siento que tenían el mejor equipo, pero cosas de la vida, cosas del béisbol, lamentablemente no pudimos producir a la hora buena, no solamente en el lado ofensivo, del bateo, pero también lo que se dice del picheo, y también la defensa, yo creo que la defensa, yo creo que en toda la área fuimos los mejores en la serie regular y después se nos cayeron todos los primeros nueve partidos de Herrados Robin, sabiendo que es corto, 18 partidos solamente Herrados Robin, y por eso nos quedamos fuera, después empezamos a jugar un béisbol, pero latimosamente ya era un poquito tarde, de verdad que todo el crédito se le da a los otros equipos, a los tíos del IC y a la estrella oriental por el béisbol que jugaron, y por eso no quedamos fuera, pero de verdad que sumamente contentos, de verdad no cambiaría nada, como te digo, lo que tenían, era un trabuco de equipo para mí, pero lamentablemente no ejecutamos a la hora buena y no quedamos fuera. Wellington, ya tu experiencia de dirigente de la Liga Dominicana, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿Siendo coche del picheo o dirigiendo? No, mira, yo me siento cómodo en ambas, yo creo que tengo ya tantos años en la Liga de Invierno trabajando, y aquí a nivel de los Estados Unidos, Liga Menores y Grandes Ligas, creo que cómodo en ambos lados, claro, ser el dirigente este año fue algo nuevo para mí, que verdad que lo disfruté bastante, contentísimo por la forma, como te dije, se manejaron los muchachos, porque ellos son los protagonistas, uno los que los guía, y todos los coches también, yo creo que hicieron un tremendo trabajo, aportando y poniéndose a los muchachos listos todos los días para salir ahí a competir todas las noches. Yo creo que Pipe también, la directiva y estos muchachos también, el grupo de operaciones de Pipe, yo creo que hicieron un tremendo trabajo, es verdad que el crédito va para ellos también, y esperemos que, sé que están trabajando ya desde ahora, y esperemos que consigamos un equipo otra vez para así seguir compitiendo como lo hemos hecho los últimos cuatro años. Tú te criaste aquí, en la ciudad de Nueva York, y como dices, este es tu caso, aunque estás allá trabajando invierno, estás en Miami, pero Nueva York es tu casa, donde está tu familia, ¿en algún momento tú has pensado en hacer un stop para dedicar el tiempo a tu familia aquí? Sí, claro, lo he hecho varios inviernos, lo he tomado libre para estar aquí, y pasar más tiempo con la familia, ya mi familia sabe, todo lo que yo hago, todo lo que yo amo, y de esto es lo que depende de la familia también. Sí, lo he pensado, y algún día me gustaría tal vez ser parte de un equipo aquí de Nueva York, trabajar aquí para así estar más cerca de la familia. Pero en el día de invierno, en algún momento has dicho, bueno, va a tener un momento ya que decir adiós para dedicarme totalmente aquí a mi familia. Sí, pero ya como te dije, lo he hecho anteriormente por un año, yo duré alrededor de ocho años, que trabajo un año sí, un año no, desde el 2010 hasta el 2018, 2019, por ahí, yo trabajaba un año en invierno, un año no trabajaba, un año sí, un año no, para así darle, dedicarle tiempo a mi esposa y claro, a los niños, y más ahora que tengo una bebé que va a cumplir diez meses ya en la próxima semana, y contentísimo de estar aquí con ella, me levanto a las siete de la mañana, ahogar un poco con ella, y después, antes de venir al estadio, voy y la visito a donde la suegra, que la cuida en la mañana, a lo que mi esposa va a trabajar, y de verdad que es un momento bien agradable, de verdad que algunas veces los malos días que hemos pasado aquí, con lo que es los marlins, cuando uno llega a la casa, ve a la niña, sonreír y jugar con uno, creo que es bueno para uno olvidar un poquito lo que está pasando aquí durante la temporada, y así volver el otro día, el día siguiente con Pila Nueva. ¿Algo que tú cambiarías de la liga de invierno? Si tuviera en tus manos. No, mira, lo único que yo cambiaría es, creo que serán los estados, los estadios, los clubhouse y cosas así, y el terreno en alguno de ellos, pero después lo demás no, la competencia, yo creo que 50 juegos, series regulares es buena, creo que Round Robin trae un nuevo sazón a lo que es los playoff y las finales, de verdad lo único que yo cambiaría tal vez es que los estadios mejoren un poquito, principalmente en la área de clubhouse. Dime de los jugadores ahora mismo que ustedes firmaron en la agencia libre, los que se quedaron y los que ya nuevos, has tenido contacto con alguno de ellos, ya de los gigantes del Cibao. De verdad no, tú sabes que no hemos firmado así nadie nuevo de otra organización, el único es Wander Peralta, y a Wander siempre habló con él, yo sé que cuando juguemos con los padres, conversaré con él un poquito, ya él me conoce a mí bastante y yo sé que será bienvenido allá cuando esté allá. Y sí, he hablado con muchos de los muchachos, con Osuna, hablo cada rato con él por Zoom, por WhatsApp, siempre me manda el video y siempre estamos en comunicación con Leury algunas veces y también con Luis García, cuando jugamos con Boas, siento que lo tuve ahí bastante en los entrenamientos. Pero ellos saben que el cariño está ahí y que muy pronto estaremos por allá, desde el primer día que yo puedo estar allá aportando y tratando de crear esa química ganadora otra vez de nuevo para así volver y tratar de llevar esa corona a San Francisco Macorizo. Mira, para finalizar, entre tú y yo, Pipe me dijo ayer que tú me ibas a hablar de los cambios de los gigantes del Cibao, de lo nuevo que viene, ¿qué eres tú el encargado de eso? No, hombre, es lo mismo. Yo creo que cuando se habla del cuerpo técnico, yo creo que es un grupo que hemos estado bastante juntos desde los últimos cinco o seis años. Tuvimos con el I6, alguno de ellos, y ahora con los gigantes los últimos cuatro años. Y creo que cuando se trabaja así, yo creo que es más fácil la comunicación. Y de jugadores, seguirán subiendo muchachos nuevos y dándole oportunidad a muchachos nuevos. Y yo creo que la experiencia que tuvieron muchos de ellos el año pasado, como Carrera, como Diego, como Fajardo, creo que va a ser de gran ayuda este año. Creo que ya conocen la liga y yo sé que van a tener mejor temporada el año que viene con Dios delante. Muchas gracias, Wellington. De nada, hermano. Siempre a la orden. Así mismo. El Wellington se pega con nosotros en tu sabor deportivo. La próxima será en Miami ya. Ya lo sabes. Tú no tienes preocupación, no solamente por tus jugadores, sino por todos los jugadores, de lo que pueda sucederle, por cómo está el terreno. Sí, sí, no, por completo. Pero esos son temas que de pronto en mi posición y en mi cargo de pronto no los manejo muy bien, porque no sé de dónde provienen los dineros para arreglar los terrenos, pero obviamente arreglar el terreno o los terrenos, los estadios, debe ser una prioridad. En la agencia libre se está yendo muchísimo dinero. Ahora creo que también se ha debido hacer esa misma inversión. Se ha podido hacer también en estadios y en terrenos de juego, porque de verdad es que no están en condiciones. Creo que pueden mejorar muchísimo. Obviamente hay unos más que otros. Las Islas hicieron un muy buen trabajo con su estadio, con su terreno de juego. Mejoró muchísimo en esta última temporada, después que en años anteriores no estaba como debería estar. Y ahora el de San Pedro creo que es uno de los puntos a mejorar. Creo que ese es el estadio que hace falta. Obviamente ya no es un secreto que le metan o van a tener que tomar medidas en el asunto. ¡Suscríbete al canal!